Pedro me lo está dejando difícil, me dejó mucho pendiente. Hay que hacer la puerta más grande, hay que echarle a jalar el motor. Estoy preocupado. Le voy a cortar todo para poder alargar también la puerta. Espero y no romper la fibra porque si no, tengo que hacer doble trabajo. Esta manguera me la checas a ver a dónde va. Y si no la quitamos, la quitamos, revísame a ver dónde va esa manguera. Esta canita. ¿Ese cárter es seco? No puede, no trae cárter seco este motor. Este motor trae su cárter normal, chino. Es un motor normal, full injection. Entonces no enfría el aceite, el agua. Es que este motor es diferente. El motor full injection del Corvette es muy diferente a lo que nosotros usamos. Todos los motores que nosotros usamos son con carburador y distribuidor. Tú marcaste esto que no se entiende nada. Por quererlo echar a jalar uno, vamos a echar a perder algo, echar a perder la computadora. ¿Por qué no? Mejor conseguimos un especialista, un especialista de a de vera. Me duele, pero voy a tener que traer un especialista para que me ayude a hacer esto bien, para no arriesgar ni el motor, ni la instalación, ni la computadora. Martín, me pide que consiga un especialista en motores full injection. Ese carro de Pedrito nos está representando números rojos de unos meses para acá. Ahí está. Oiga, el ingeniero. Ah, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Aquí lo dejo con él, eh. Gracias. Tengo un puño de problemas, gira todo, todo, aquí un despapalle de cables y de todo. El primer paso es armar la parte eléctrica que está montada en el motor. Se echó a trabajar. Identificar la parte de los cables para ver qué es lo que vamos a conectar en el interior y qué es lo que va a conectarse por la parte de afuera. Encárgate la parte eléctrica de suministro de corriente, que Carlos encargue lo de la bomba, que echaba con modo lo del cableado de la parte electrónica del motor y lo hacemos adelante. Lo que sigue es hacer las pruebas, verificar que hay inyección, que hay chispa. Una vez esa parte podemos darle a estar al motor y verificar que no hay ningún problema. Dale. No, mira, no hay pulsos de inyección. A ver, Carlos, ¿solución ese problema? Está tirando combustible, güey. Parece que está tirando gasolina por acá abajo, ¿eh? Ahorita, Carlos, está saliendo la pérdida de combustible y parece que va a funcionar la parte del alarma. No te preocupes, Martín. Un poco de paciencia nada más. Está bien, está bien, sereno. Cuenta hasta 20. A lo mejor son detalles normales. Yo soy el desesperado y yo quiero que las cosas jalen inmediatamente. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Eso, mi hermano, amigo, funcionó. La solución del problema era la parte de la inyección. Salvador lo solucionó y el motor ya está funcionando a la perfección. Estamos a punto de pintarlo. Es el momento más importante porque ya una vez pintado se complica mucho. Va a llevar una pintura muy especial que se puede manchar también. Estoy apurado, muy apurado por terminarlo. Este carro se debe de pintar dentro de la cabina. Pero unos estaban cortando, otros estaban haciendo otra cosa, otros estaban adaptando el tablero. Nos faltan muchas cosas para ir a ti y se los tengo que crear mañana.